Aunque la construcción de este monumento religioso fue sugerida por primera vez en 1859, es en 1926 cuando este ícono de hormigón armado cobra vida. Su inauguración se produjo finalmente el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente 5 años de obras. El Cristo del Corcovado constituye, más que un lugar para el turismo, un lugar de oración y devoción en el que se congregan los millones de católicos en Brasil. Su pose regia y serena se transforma en un abrazo de fe, en el abrazo de Cristo al mundo, a los turistas y sobre todo a su gente.